Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, bienvenidos al décimo capítulo de God of War. Estamos exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, pa pa pa, y vamos a ello. Tenía ganas de grabar, llevo todas las semanas sin grabar porque he estado un poco pachuchilla y hoy ya, viernes, tenía ganas de grabar. Pero bueno tío, si lo estás subiendo un miércoles. Oye, tu historia no tiene que acabar solo porque lo diga un estúpido mural. Lo sé, es decir, tengo planes, solo que se acabó en lo que respecta a los gigantes. ¿Solo que qué hija? ¿Dónde andas? ¿En una amiga? Aquí. Ojo y amiga, depende. No sé si me censurara a YouTube este vídeo por comentarios raros. Porque desde que ha aparecido esta no he hecho más que decir cosas raras. ¿Hace que no me como un McDonald's o algo de eso? Bueno, de repente ha tenido una visión. ¡Puja ahí niño! ¡A nada! Y ahora me llama Loki. ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¡Ve a ver a Yala! ¡Ahora muerto! ¡Esta me dio! ¡Que mierda, esa me dio! ¡No! 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 Venga, 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 venga. ¡Deskielpa! ¡Deskielpa! Venga, venga, venga. ¡Deskielpa! Venga, le tengo casi, ¿eh? Esta vez sí. ¡Deskielpa! ¡Hungerboda! ¿A dónde ha sido? A tocar los cojones y a no ayudarme. ¿Hola? ¡Arriba! ¿Ya la está bien? Sí, ella ha estado bien. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Diez minutos de reloj para matar a ese bicho. Por culpa de que esta no ha hecho nada. Bueno, esas... canicas... son todo lo que queda de los gigantes? No de todos. Algunos están... desaparecidos. ¡Desapare! ¿Dónde podrían estar? En ninguna parte de los nueve reinos, por lo que parece. ¿Qué es esto? ¡Cielpa! Vale. Por aquí tiene que haber cosis, no jodas. Si no, ¿para qué desarrollamos esto? Ah, por aquí es por donde debería haber venido. Vale. Vamos a seguir a mi amiguita nueva. ¡Oh! Elevator. La acción... La acción... Acción por vos. Que no seas parruzo. No se lo diré a nadie. Que no seas parruzo. No se lo diré a nadie. Ay... Cada vez que grabo este juego, acabo con un dolor de espalda. Voy a estar así encorvada, tío. Pero es que es mi postura natural, tío. ¡Oh! ¡Otra vez a la vaca! Vamos a montar a la vaca. ¡Hola! ¡Agnum! ¡Tenemos compañía! ¡Joder, ese bicho! Parece Stitch. Me pone aquí a la vaquita Por si quiero ir con ella Despeja el sumidero Que tengo que bajar yo también Ay, Dios Vale, sumidero de ID Perfecto Y de repente aquí un Un jarrón sin putos sentidos Nidos de engendro Ya, yo busco plata Parezco Nazan Drake, tío Ella por los engendros Y yo a la plata Pero qué puntería tengo Vale A ver, que estaba looteando Tampoco seas tan pesada Qué oscuro es esto Déjame a mí Engendros, un nido Están por todas partes Y Alfa ¡Toma ya! ¡Atrapa eso! Esquielpa ¡Ya me encargo! Un poco de esto Un poco de lo otro Si encendemos más antorchas Para ver algo Podremos eliminarlos Y coger lo que necesitamos Vamos allá Ve delante Yo entiendo Las antorchas Vale Ya estás Listo Dime si ves más antorchas Yo las defenderé Para que podamos Seguir avanzando Si Muy bien Cofres Que no me deja coger Porque hay ahí Un bicho raro Vale El festival de la luz Eh ¡Hala! ¿Quito? ¡Quieta! ¡Todavía falta! aquí abajo hace más frío pues tendrías que ver en mí aquí lo difícil es no perderse está controlado a ver esperate un poquito guapa de cara por aquí hay un camino tío pero es que hay un cofre como agua está en el cofre aquí a lo cual obviamente no puedo acceder vaya por dios ahí había algo ya podemos ver a ah 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 ¡No! 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 ...¡No! ¡Suscríbete! ¿Lista? No, lista no. Mata a eso. Es que no hace nada esta, tía. ¡Sielfa! Vamos a por el resto. Pero primero cofre. Me está haciendo ojitos. Vale. Estoy mirando a ver si me han dejado algo por aquí. Vale, me he perdido. Vale. 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 ¿Era por aquí? O me he perdido? Y he vuelto para atrás. Cuidado. Podría haber... ¡Dragun! ¡Sielfa! ¡Nestatia! ¿Qué decías? Juro que antes no había aquí tanta animación. Aquí hay una antorcha. Primero cofre. ¡Hostia puta! El cofre de la vida. Si lo hubiese hecho caso. ¡Ayudará! ¿Quién pasa? ¡Patrapa a eso! ¡No! ¡No! ¡Y alfa! ¡Aguanta! ¡No! Vale, a ver, vamos por partes Aquí han dropeado cosas Vale Eso, entreten... Ah, que hasta que no los mate no puedo coger el tofre ¿Por qué no puedo coger el cofre? ¡Qué maldita! ¡Muy buen amigo! Vale, creo que tengo que ir por aquí, ¿no? No, no tengo que ir por aquí Tengo una idea ¿Y si vinieras conmigo? A Midgard A los otros reinos A donde sea No creo que fuera buena idea Mis animales no necesitan, pero... Gracias por ofrecérmelo Está intentando ligar Está intentando ligar con la colores Aquí voy para abajo, ¿no? Sí, entonces es por aquí De frente Me parece que hay otro cerca ¡Quieta! Joder ¡Atrapa esto! ¡Ay, hay cosis, cosis! Vale, ¿y por dónde accedo ahí? Por aquí no puedo ir ¡Vale, irse! ¡Vamos allá! Muy bien Un poco de esto, un poco de lo otro Vale Este cofre es resulón Garra de progenie ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Yo te cubro! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién es eso?! ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tengo que escoger uno? Bueno, si tienes más de uno, ¿no? Vale, pues a ver, el azul, ¿qué espera? Puede que el verde, el amarillo también está bien ¿Y qué decirte el rojo? Joder, qué pesados son Son pesados porque es que además son seres de mierda Vale, ahí está el otro No hay nada que yo pueda pispiar ¿Por dónde ha ido la gachise? Aquí está esperándome ¿Por dónde es? Por aquí Hola No, a ver, será no Normal que se enfade Hemos destruido sus nidos Era necesario ¡Eso díselo a ella! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Por qué hace eso? ¡Ya manzarlo! ¡Y al paz! ¡Hostia! ¡Me mató! Si no lo llevaba mal Pero es que la otra hija de puta no hace nada ¿Puta? ¿Que no hace nada? Parece que está jugando al paintball, al paintball, sí ¡Ya manzarlo! ¡Ya manzarlo! ¡Espielpa! ¡Pilla eso! ¡Orba uta! ¡Ya manzarlo! ¡ Hayır! ¡Es por favor! ¡ Por favor! oh como lo he matado eh estoy de cojones ¿y tú? estoy que alucinas en putos pepinillos bueno va a llamar cuidado que va a llamar a la vaga ¿sabes? creía que conocer mi destino cambiaría algo pero sigo siendo yo ¿a ti te pasó lo mismo? siempre vas a seguir siendo tú la cuestión es llegar a asimilarlo ¿y tú has llegado a hacerlo? eso pensaba ¿por dónde vinimos? no rodeemos el sumidero será más rápido ah quería preguntarte tu madre tenía visiones todos los gigantes ven el futuro? algunos a ver vaca ah sí yo soñé con Thor hace tiempo y sucedió se presentó en mi casa sí eh ah sí una pesadilla hecha realidad sí más o menos me mola porque si os fijáis la vaca tiene los cuernos tatuados o sea tiene runas en los cuernos ¿qué es eso? la polla ¿luciérnagas? ¿suponen un peligro? es precioso si quieren coger a él y sacarla en cerebro y operarla para parar el cordyceps pues sí suponen un peligro no es spoiler si no habéis jugado The Last of Us parte 1 habéis tenido desde 2013 no me jodáis es como si ahora os digo que Chanquete se muere ¿para qué? pues vamos ah vaya sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos pero me alegra que vinieras y a mí ay me pica la pulga pica la pulga venga vamos a estar aquí toda la tarde pesados que sois dos pesados de cojones ahora que sé cómo llegar hasta aquí podría volver siempre que quiera ¿verdad? ¿cuándo? no sé cuando se calmen las cosas ¿después del Ragnarok? sí claro no creo que tenga nada que hacer por aquí no puedo ir ah, vale, de frente venga la pesa el culo venga, chica, tú puedes ¿Me intentas animar? Sí. ¿Funciona? Pregúntalo, Edu. A buenas horas. ¿Pero qué...? ¡Calla! Ahora no te dices a quedar. Ahora. ¡Maldición! ¿Quién era? Dreyla. Es... ¡No! ¿Qué le ocurre? No puedo... sentir nada. No hay nada que percibir. Gryla le ha extraído el alma. ¿Sabes dónde vive? ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos este invierno. Sígueme. ¿Quieres revivir lobos? Fijo. Yo te sigo, hija. No vales para nada, pero yo te sigo. ¡Cuidado! ¡Esas criaturas son rápidas! ¡Entendido! ¡Ya me he estado! ¿No nos podéis ver tranquilos? Mira, te has llevado una de regalito. ¿Qué vienen aquí? ¡Qué manifestación! ¿Estos que son deluxe o algo? ¿Qué vienen de aquí? ¿O de Greenpeace? Lo de Greenpeace, tío. O sea, se tienen que cambiar el puto nombre los de Greenpeace. A mí me suena a peace verde, tío. No sé, llamadme paleta, pero... ¡Greenpeace! ¡Joder! ¡Vol, tío! ¡La puntería! ¡Es Tialfa! ¡Tialfa! ¡Tialfa, Ricardo! ¡Dale, que sí! ¡Ladra ahí a tope! ¡Importante esto! ¡Feliz y medio! ¡Hasta que te desgañites! ¡Si nos encontramos con Greenpeace, no hagas nada drástico! ¿Por qué? ¡Es mi abuela! ¿Qué? ¡Tócate la polla, Marilol! ¡No! ¡Claro! ¡No haría nada para evitar su destino! ¡Cambio! ¡Ya! ¡Ya veo! O sea... No ha sido nunca... No ha sido siempre tu abuela, claro. Sí. Claro. Es como que mi padre nunca ha sido... O sea, no ha sido siempre mi padre. No. Claro. ¡Niña! ¿No ves que lo que dices no tiene puto sentido? Coño, una manta raya de aire. ¿Qué árbol? ¿Qué dice esta? ¿Eso? Es un tronco pelado, mi pueblo. ¿Qué quieres, vieja? Yo tengo un esquí alfa o lo que quieras, pero vamos. ¿Y si buscas un lugar para darle? ¿Y si buscas un lugar para darle? Dale, don, dale. Para que se mueva la yale. ¿Pero darle a dónde? Es que no sé dónde le tengo que dar. Así de simple, ¿sabes? ¿Aquí? ¿Aquí? No entiendo qué hay que hacer aquí. ¿Y si buscas un lugar para darle? ¿Qué tiene que ser aquí? Este juego no es para que pienses demasiado, ¿eh? Ya te lo digo. Así que tiene que ser algo sencillo. Y alfa. ¡Squí alfa! No entiendo, chicos, lo que hay que hacer en este punto. Ah, que igual es el de ahí arriba. Espera, a ver. ¿Y alfa? No entiendo. No entiendo. Pues... La verdad es que... Sí. Sí, puedo, sí. Vale, 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 vale. We've got it. Muy. ¿Por qué viene donde mí, tíos? Te está atacando ella. ¡Selta! Todavía falta. No, paga, 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 paga. No es triste. No, paga, 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 paga. No, paga, 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 paga. Hostia, qué complicado. ¡Hostia, alfa! Vale, vale, vale. El malo ha caído. Aquí llegaron a vivir muchos gigantes. ¿Quieres saber más sobre tu madre? Llevó una vida totalmente diferente antes de tenerme. ¡Boh! Pero no sé nada al respecto. ¿Dónde está esto? No sé nada sobre ella. Tu madre abandonó la senda de los gigantes mucho antes de que yo no había. Joder. Podrías decirme por dónde vas, putón. En plan, por aquí a la derecha. Uy, un cofre así gratis. Uf, qué bien me viene. Oh, vida. Esto sí que me viene bien. Que estaba ya más pulida que... Vale, esto es bueno. No hay luz. Quizás siga revisando las trampas, pero podría tener más animales dentro. Vale. Yo voy mirando por si... Por si puedo pillar algo, ¿sabes? You know what I mean. Joder. Será bueno tener las espadas del caos de... De... Mine... Fater. Es que alfa y tu puta madre. Por aquí. Ah, la niña. Calla un poco. Que eres un poco pesada. Vale. Y ahora... ¿Escalar o qué? ¿Qué es estilo aquí? ¿Eso? Vale. Eso lo tengo que derribar desde arriba. Eso, lo voy a tener que hacer caer. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Hay un esquí alfa, sí. Esquí alfa. Y un esquí alfa acá. Y un esquí alfa allí. Se tiene que ver algo desde aquí. No jodas. ¿Ves otra modo de llevarme aquí arriba? Pues... No. Sinceramente. Ah, ya lo vi. Lo vi, putón. Joder. Mira que está escondido, eh. Podré acertarle desde aquí. Joder. Joder. Desde ahí no me llega. Servir a esa jaula. Pues mira lo estoy intentando. Algo me he debido cargar. Vale, eso lo voy y vengo. Ahora. Es que tenía que ser así. No podía ser de otro modo. Tírame ese escudo. Mira que hostia me he dado. Por paleto. Vaya. Sus cosas son enormes. ¿Dónde está el lobo? Aquí hay una puerta que da al sótano. Quizá tenga a los animales ahí. Ni un cofre ni nada, primo. ¿Qué es lo que está haciendo? No. Joder. Joder. Es peor que echarse novia a esta tía. Vamos a darnos... Ay, se ve. La llave está en la cerradura. Solo hay que girarla. No lo des ni hagas nada. Oye. Conocemos mi futuro. Sabemos que no vamos a acabar muertos a manos de tu abuela. No funciona así. Esto es un poco gallo, ¿no? A las abuelas me las vienes respetando, ¿eh? Encima me tiene de prisa. Es que la mato. ¿Dónde está la bitch esta? Me cae mal, ¿eh? Me cae muy mal. Bueno, él la da a la mano. Como si ella no pudiera. Bueno, me ha salido a la vena feminista. Que yo no soy feminazi, ¿eh? Yo soy feminista real. De las de... Te tienes que arrastrar por el barro para ser igual que el hombre. Y te arrastras. De esas. ¿Sabes? Que es muy bonito decir... Ay, yo no voy a Dubái, a obra, porque soy mujer. Ya, claro. Excusas. Eres mujer, vas y punto. Y te la chupas igual que ellos. Que me rompas el jarrón. Kratos en esto es más preciso, ¿eh? Atreus. Vale, podía haber ido por ahí, pero no he ido. Estos juegos en los que tengo que seguir un personaje. Pero hay varios caminos. Es que me ponen muy nerviosa. Porque ahora yo quiero ir por aquí. A recoger esto. Pues muy bien. Hecho. Hecho bien. Bueno, hija. Ya me viene a buscar. Es que es un stalkeos. ¿Tapaba? ¿Es una stalkeadora? ¿No hemos visto esos barriles antes? ¿No hemos visto esos barriles antes? Por si es de retrasada y no sabes que lo tienes, que tirar. ¿Eh? ¿Aguacen ahí? Pues sí, debo ser retrasado. O no, el que tengo aquí colgado. Es viernes. He tenido una semana muy, muy, muy dura. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tengo un hambre encima. ¿Qué alucináis? He estado jodidilla estos días, ¿eh? He estado con dolor de pecho y... ¡Ehhh! ¡Mierdas! Que si no Hoy hubiese grabado ya El capítulo 10, 11, 12, 13 Este sería el 14 Pero es el 10 La vida Dejémoslo ahí No siento nada Igual que con la otra Le he quitado su alma Poco más podemos hacer Coge esto Oye, ¿qué pasa? No habrá un gigante que no te guste ¿Verdad? ¿Qué? Olvídalo Esta No No puedes Tu madre dijo que yo sabría qué hacer Sí, al final Y te las acabo de dar Lo sé Pero Tendrán que salir ¿No? Oh no No dejaré ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No 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 ¿Qué hay ahí? Claro que sí Verra a tope Me lo voy a tomar ya con humor Los soniditos de fondo Yo no puedo hacer nada por ellos Así que No sé cómo hacerlo Ahí os van En el Gameplay Vale Ni me voy a preocupar Lo hacemos juntos No había otro bicho Para resucitar Que una anaconda De la hostia O sea Podían haber resucitado Otro bicho Pero no Tiene que ser La puta anaconda Bueno Digo yo Que es una anaconda No soy zoologa Ni Entiendo de bichos Es una culebra Muy grande Mira cómo se mueve Espera Ya está ¿A dónde va? ¿Ha funcionado? Yo No lo sé Ten Hombre Si llevas así tanto tiempo Yo me iría al telepi O al burriquín Porque tendría un hambre De puta madre ¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tu responsabilidad No me han pagado Telepi Es que Págame Creo que Estarán mejor contigo Estaréis pensando Joder Voltios No estás jodiendo La historia del gameplay A ver Que le ha dado Las canicas De los gigantes Punto Porque Loki Se ve en una responsabilidad De la hostia Llámame a Treus O sea Se ve en una responsabilidad De la hostia De guardar eso Vale Yo también La hubiese dicho Que se los quede Ella Sinceramente Vamos a volver Subiremos las escaleras Perfecto Pero Vamos a dejar Aquí El capítulo de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Como siempre Este capitulazo De God of War Es un juegazo Os digo de verdad Que es un juegazo Para mí Es Goti O sea Sin duda alguna A ver Yo no soy mucho De De Horizon Lo siento mucho Pero Es un juego Impresionante Como el Red Dead Redemption Pero Tiene algo Que a mí no me enganchó El primero Y el segundo Pues Hice la prueba De Playstation Now Y tampoco me enganchó Es que tiene algo Que no es para mí No me digáis el qué No lo sé No lo puedo describir Pero no es para mí Este juego Es Goti Os lo digo El del gatito El de Stray Me gustó mucho Me gustó mucho A ver Es un indie Es un indie Pero tiene una calidad Que flipas Pero a ver Esto es un triple A Las cosas como son Así que Ojo cuidado con God of War Ragnarok Que se viene fuerte Si os ha gustado Si es así Solo solo si es así Y también un buen me gusta A este vídeo No olvidéis suscribiros al canal Justo por aquí O también podéis seguir viendo vídeos Justo por acá O las dos a la vez Nada chicos Como siempre Como no Os espero en el próximo Un saludo a todos Un saludo a todos ¡Gracias!